...y lo que hoy cuenta la anécdota para, digamos, comentar lo que era su relación con Rawls, que también, digamos, se la pasó buena parte de su vida destrozando la teoría de la justicia de Rawls, pero bajo esa misma idea. Hay otro libro más allá de la teoría de la justicia de Rawls. Y sirvo eso como introducción por presentar algo que fue muy básico en Cohen, que es como la dedicación de su vida, como si estuviera fragmentada, segmentada en distintos autores. Dedicó una etapa importante, centralísima en su trabajo académico a dedicar a Marx. Una inmediata después a analizar el trabajo de Nozzi, que quedó registrado en este libro, que es el de Foreignership, Freedom and Equality. Y una tercera a dedicar a Rawls. Fue, digamos, como tres de los grandes pensadores, digamos, contemporáneos o modernos. Y él, en los tres casos, fue capaz de llevar adelante, yo creo, de los tres casos críticas muy radicales, muy profundas, y además muy novedosos en el sentido de que tomó autores que habían sido recorridos una y otra vez por la filosofía política y los analizó de modo hipercrítico, como ningún otro, digamos. ¿Está todo bien? Perfecto. No, ustedes, hago unos breves comentarios introductorios sobre esas etapas y después me detengo un poquito en el texto de hoy y abrimos a una conversación. Pero, en esta primera etapa, él, digamos, dedica al marxismo y lo hace desde un punto de vista también muy original, porque él, por un lado, nunca abandonó, yo diría, hasta los últimos días de su vida, compromisos esenciales con la filosofía política del marxismo, pero, sin embargo, le interesó someter al marxismo a un tamiz radicalmente crítico a través de lo que eran las herramientas más propias de la filosofía analítica que implicaban, digamos, una crítica devastadora sobre el marxismo, porque es, digamos, con Cohen, básicamente, y con algunos autores más, incluyendo a John Elster, a Adam Shevorsky, a Philip Van Bari, a Joshua Cohen, a John Römer, ellos como que ponen en marcha, pero Cohen fue, diría, el padre fundador absoluto, lo que se llamó el marxismo analítico, que era esto, el marxismo visto a través de las herramientas de la filosofía analítica, que es lo que quería decir, digamos, un enorme cuidado por, digamos, las, por un lado, la claridad, las definiciones, digamos, los conceptos, y el uso de herramientas de análisis vinculadas con la lógica y con los conocimientos básicos que uno puede tener en economía, en psicología, etc., y la idea, bajo la idea de lo que no queda en pie, no queda en pie, que es lo que ellos llamaron el non-bullshit marxismo, ¿no?, el marxismo sin tonterías, ¿no?, entonces, esa idea de hacer una análisis, digamos, al extremo de Marx. En todo caso, Cohen fue el más, si se quiere, ortodoxo del grupo, en el sentido de que, a diferencia de otros de los miembros del grupo, él entendió que alguna de las partes del marxismo, que muchas de sus colegas en el marxismo analítico criticaron radicalmente, incluyendo, por ejemplo, la filosofía de la historia en Marx, cuestiones que tenían que ver con la dialéctica, etc., él entendía que podían ser defendidas racionalmente, y parte de, por ejemplo, un excelente debate que él tiene con Leon Erster, digamos, dentro del grupo, y que anticipa, de algún modo, de la ruptura que va a haber después en el grupo, tuvo que dar con eso, que fue un debate entre alguien como él, que mantuvo una visión, si se quiere, más, digamos, colectivista y más vinculada con principios historicistas dentro del marxismo, y visiones más vinculadas con la dirección racional y el individualismo metodológico, que fueron más propias de autores como Erster. Pero en todo caso, digamos, fue esa idea, digamos, que todos compartieron de, bueno, si uno habla de explotación, ¿qué es lo que quiere decir explotación? Digamos, ¿cuándo puede darse? Digamos, ¿cuál es la definición de explotación que vamos a definir? ¿Qué pasa si, digamos, el hecho de que yo tenga mucho menos recursos que vos y vos saques ventaja tiene que ver con algo que yo acepto y estuvimos con un contrato? ¿Qué pasa con eso? Digamos, ¿por qué eso podría considerarse explotativo? No, esa es la idea de no tomar como dado muchas de las oscuridades que uno podría estar asociando, o que podrían asociarse tradicionalmente con el marxismo. Él escribe un gran libro sobre la teoría de la historia en Marx, que es como resumen de su largo paso por el marxismo, que, digamos, creo que es el autor al que más le dedicaría tiempo. Cohen, digamos, de hecho llega a Oxford, digamos, luego de un largo pasaje que comienza en su infancia en Canadá, en una comunidad, digamos, para tener que hablar también con el último paso, que es el que vamos a ver hoy, digamos, sobre el ejemplo de la comunidad, que tiene que ver con vivir en una pequeña comunidad, digamos, judía en Canadá, digamos, en un medio muy influido por la política también, por el marxismo, y él, digamos, que estudia buena parte de su vida en Canadá, digamos, mama ese marxismo desde temprano, cosa que también es interesante, porque él en todos sus libros va a volver, digamos, los libros de él tienen siempre pedazos importantes de autobiografía, y ese hecho, digamos, de haberse criado en una determinada comunidad, tener determinado tipo de prácticas habituales, el haber sido educado en el marxismo, etc., digamos, siempre, digamos, se perfeccionaría sobre el impacto de eso en su trabajo académico. Pero entonces hay una primera etapa larga que está dominada por sus estudios sobre el marxismo y que se traducen en lo que fue el trabajo de este marxismo analítico, digamos, para quienes conocen menos del tema, yo creo que fue una gran manera de repensar y de curar al marxismo de muchas de sus rigideces y, como ortodoxia no reflexivas. Para mí, un gran resumen de esa discusión, bueno, hay un libro que edita John Remer, digamos, sobre el marxismo analítico, que es una compilación de muchos de los mejores textos que se publicaban en esa área, pero hay un libro de él en particular que se llama Making Sense of Marx, que yo diría que es un gran resumen de lo que la filosofía analítica puede ofrecer en su aproximación al marxismo, con todas las críticas que eso va a recibir, digamos, porque implicaba efectivamente desligarse de mucho de lo que la gente tradicionalmente marxista asociaba con el marxismo. Pero yo creo que hay un análisis por un lado devastador y por otro lado muy enriquecedor. Ninguno de ellos tenía como propósito, digamos, hacer un abandono dogmático del marxismo, sino eso, pensarlo, repensarlo críticamente. Este resume después ese gran libro en uno más pequeño, que de hecho termina con un pequeño capítulo espectacular sobre qué es lo que, desde esa perspectiva, queda vivo y qué no del marxismo. Entonces, mucho de lo importante, por ejemplo, algunas intuiciones sobre igualdad, sobre comunidad, que van a ser rescatadas todavía al final de sus días, digamos, por COE, aparecen como rescatadas. O la idea de alienación, digamos, que muchos de ellos, en particular esta, realizaron a partir de muchos de los avances que hubo en la psicología cognitiva, por ejemplo. Parte, digamos, de la explotación, la idea de explotación, que fue también realizada por todos, por COE desde una visión más normativa, por Roelmer, desde una visión más vinculada con análisis económico. Bueno, eso, yo creo que fue una etapa riquísima en la cual él fue principal responsable y que ocupa, digamos, y que marca buena parte de lo que sería su pensamiento hasta el final de su vida. Quizás la segunda etapa a la que había mencionado tiene que ver con el trabajo de Gnosis. Gnosis, digamos, para los que lo conocen menos o no lo conocen, así como el símbolo del pensador liberal conservador, de algún modo fue contrapuesto, apareció como la contracara de Rawls, el derecho enseñado en la misma universidad, escribieron en paralelo, en buena medida, Rawls publica la teoría de la justicia en 1971, Gnosis escribe un libro que es en buena parte una respuesta a Rawls que se publica en 1973, que es Anarchía y Estado de la Utopía, y que es un libro que, yo diría, es el de Gnosis, por su claridad, por la fuerza de sus ejemplos, un libro que también marca lo mejor que pudo ofrecer, yo diría, el pensamiento liberal conservador, sobre todo en crítica de ese gran hilo que fue la teoría de la justicia, pero sin embargo, digamos, nota interesante, aun cuando yo creo que es un gran libro y que da mucho para pensar y para criticar sobre Rawls, el liberalismo igualitario rollciano no tomó demasiado en serio el trabajo de Gnosis, si uno ve, por ejemplo, algunos textos de otro gran, entre comillas, rollciano, que fue Tom Nagel, digamos, cuando él hace un análisis del libro de Gnosis, es como que no le ve la potencia que muchos de los críticos de Rawls miraban, o sea, veían que había problemas con la teoría de la justicia de Rawls, pero los problemas importantes no venían por ahí, no venían como los señalados por Gnosis, pero sin embargo, Kobe, que viene del marxismo, que lo puede decir, bueno, está en las antípodas, es radicalmente distinto, sin embargo, se sintió muy interpelado por esa crítica, que hizo este libro, digamos, es producto de cantidad de años y artículos que escribió en torno a Gnosis, y él pensaba esto, ¿qué es lo que me pasa a mí o qué es lo que le pasa a una tradición del marxismo que tiene este vínculo especial con Gnosis, digamos, que siente que necesita salir a responderle? Bueno, básicamente, él dice, hay algo que finalmente comparte el tipo de marxismo que él defiende con el tipo de libertarianismo que defendía Gnosis, y que es, ambos comparten esta idea fundamental, fundacional de autopropiedad, digamos, de que somos dueños de nuestro cuerpo, con nuestras capacidades, y, digamos, alguien nos puede sacar esto y querer sacar ventaja de esto, y eso es algo problemático y que lo vemos como explotativo. Claro, en Marx es, si yo trabajo, digamos, a las órdenes de otro, en determinado tipo de condiciones, puedo decir, yo, como persona, o como parte de un grupo de una clase social, soy explotado, expoliado, explotado, digamos, por tal grupo, por el capitalismo, o por tal capitalista. ¿Por qué? Porque esta persona me saca lo que es mío y que me corresponde a mí, pero entonces, yo soy dueño de mis capacidades, soy dueño de lo que produzco, y, en cambio, esta persona, digamos, me retira de mi trabajo lo que es esencialmente mío. Y en Nozick, digamos, en la crítica que hace a Rolf, pero en general el progresismo, el punto tiene mucho que ver, que es usted, digamos, y él, Nozick, lo hace desde una visión, si se quiere, lo que anda, lo, digamos, y como lo, parte de la idea de somos dueños de nuestro cuerpo, somos dueños de lo que producimos con nuestro cuerpo, y hay un Estado que nos cobre impuestos y entonces lo que está haciendo es esclavizándonos y explotándonos finalmente y acá hay algo que denunciar y criticar. Entonces, y ahí había ese punto de extraña coincidencia que llevaba a que un marxista como joven se sintiera mucho más interpelado que los propios rolfianos por la crítica que desde el 73, digamos, publica Nozick contra Rolf. Entonces, esta situación extraña es que los propios, digamos, sujetos que eran blanco de la crítica de Nozick no se sentían tan interpelados como Cohen. Yo creo que la crítica que Cohen hace a Nozick y eso valdría una sesión al menos especial para trabajar sobre eso, es devoledora, yo creo que es ilevantable, pero bueno, esa es mi posición sobre el tema, pero en todo caso ahí hay un debate, el debate, o sea, la crítica que le hace Cohen a Nozick que es extraordinariamente rique, que merece ser objeto de reflexión y que en todo caso se basa en este punto en donde Cohen dice, bueno, hay algo que el marxismo finalmente parece compartir digamos, como presupuesto básico con lo que sería el liberalismo de derecha, con el libertarianismo o el liberalismo conservador y ahí hay algo que también merece que recordemos para las discusiones que vienen. Y el tercer blanco de crítica de Cohen después de dedicarse parte de su vida a Marx, parte de su vida a Nozick, que es de Rawls, y a él le dedica este último también gran libro y que también marca cosas bien importantes de la evolución del pensamiento de Cohen. Uno es la creciente importancia que va a tener en Cohen la cuestión de las motivaciones personales o el carácter o el modo de comportarse o los rasgos de carácter básicos digamos de la persona. Esto a lo mejor les puede parecer raro y hoy supongo que vamos a dedicar bastante tiempo a eso pero es súper fundamental lo que él llamaba la cuestión del etos o en el modo en que él hace parte de su crítica a Rawls la importancia de lo personal cuando hablamos de lo político. No sé si son mínimamente familiarizados con la teoría de Rawls pero en todo caso sin asumir demasiado pero un punto podría ser este que es digamos nosotros lo que hemos visto también bueno en varias sesiones del seminario inclusive la última cuando hablábamos de Honneth y Fraser por ejemplo vimos algunas cosas de la teoría de Rawlsiana si alguno de los que tuvo la vez pasada cuando por ejemplo presentamos la teoría de Fraser veíamos que había fuente de vínculo entre la teoría de Fraser y la teoría de Rawls etcétera y como tantos autores se apoyan en la teoría de Rawls y bueno resumo absurdamente en una línea la teoría de Rawls pero básicamente cuando Rawls piensa el principio de justicia cómo organizar una sociedad justa etcétera bueno una primera punto de llegada es una sociedad justa debería asegurar absoluta igualdad entre las personas y toda la teoría de la justicia es una reflexión sobre digamos sobre qué tipo de igualdad etcétera y Rawls se pregunta bueno pero no sería digamos qué diríamos por ejemplo si hubiera desigualdades que sirven a mejorar la situación de todos y en particular de los que están peor es decir por ejemplo no sé no es que estamos ganando todo lo mismo sino que por ejemplo porque Juan Pérez tiene grandes capacidades como investigador en medicina y puede descubrir la vacuna contra el cáncer o contra el mal de Chagas qué pasa si le damos un sueldo adicional o un pago adicional para que él ponga todas una TN o se dirige día y noche a investigar sobre eso bueno esa sería una desigualdad injustificable y Rawls parte de la riqueza de la actividad Rawls tiene que ver con eso que es puede ocurrir que haya desigualdades que son justificables ¿cuándo? y ¿cuándo? es una desigualdad que sirve al beneficio de los que están peor entonces la teoría de Rawls sobre la justicia es una teoría hiper fuerte igualitaria es una teoría que entre otras cosas es compatible con que haya cierto tipo de desigualdades súper restringidas son las desigualdades digamos que pueden servir para que los que están peor de la sociedad mejoren su situación bueno la teoría de Rawls como les decía como sabemos digamos recibió cientos de miles críticas tal vez no haya ningún otro libro ningún otro trabajo que haya sido tan objeto de atención en la vida académica como la teoría de la justicia de Rawls pero sin embargo digamos Cohen que llega yo diría muy tarde a la discusión sobre Rawls llega de un modo yo diría muy potente y empieza a tirar de un hilo que es un hilo que amenaza con hacer un agujero muy fuerte en la teoría de Rawls el hilo tiene que ver con esto que es con la crítica de los incentivos y la idea del etos la idea del carácter y esto es la pregunta básica es pero como es esto de que una teoría igualitaria tiene el tipo de características de eso usted fue presentando como es esto de que una persona nos extorsiona a todos y nos pide que va a ser sacrificio para todos pero en la medida en que nosotros le hagamos un pago mayor porque una cosa es a ver si se entiende el punto una cosa es que una persona para poder hacer la contribución que le pedimos tenga que trabajar que si o eso día y noche y y digamos tenga que hacer un sacrificio extraordinario mucho mayor que el que nosotros vamos a hacer ahora si es una persona que por ejemplo como puede ocurrir el caso bueno tiene digamos tiene habilidades como para ser jardinero como para ser médico y nos dice ah bueno yo quiero ser médico pero usted págueme más porque tengo más capacidades y puedo servir al que está peor bueno pero esa persona finalmente nos está extorsionando y está demostrando que no tiene un tipo de compromiso profundo con el tipo de sociedad que dice que quiere hacer bien entonces ¿cuál empieza a trabajar sobre ese tema? que es el tema de los incentivos que es o sea cuando en general digamos la mayoría de la academia entendió que en buena medida Rawls era el punto de llegada de la teoría igualitaria o sea que era difícil ir más lejos yo podría decir es lo que Cohen en buena medida puede decir es difícil ir más lejos en términos igualitarios que la teoría de Rawls pero cuando dicen pero no digamos odio que se puede ir más lejos porque entre otras cosas este tipo de apertura a los incentivos es un tipo de apertura que no se justifica salvo que digamos las personas no estén comprometidas personalmente del modo en que dicen que están comprometidas digamos eso solamente es posible o sea que estas personas pidan ese plus adicional esas desigualdades digamos de ganancias si es que no tienen un compromiso suficientemente profundo con la sociedad a la que dicen que digamos quieren pertenecer entonces no basta con que esa persona para Rawls básicamente la idea es si la persona es respetuosa de las reglas básicas o sea pongamos paga los impuestos contribuye en lo que tienen que contribuir mínimamente digamos respeta las reglas y entonces es una teoría que imaginemos que está funcionando la teoría de Rawls que es una teoría que implica que bueno hay impuestos extraordinarios a los niveles digamos desconocidos para hoy hay niveles de desigualdad bueno siempre muy limitados porque Rawls también digamos podría habilitar ese tipo de la teoría de Rawls habilitarse esta desigualdad pero siempre en franja muy limitada por esto de que él siempre pensaba que las grandes desigualdades tendrían a digamos trabajar para permanecer entonces pero aún eso alguien como puede decir no eso es exagerado eso es inaceptable porque está basado en que finalmente no hay un compromiso tan fuerte como se decía el punto digamos un poquito más técnico sería que la igualdad para tener una sociedad igualitaria no basta con que todos respetemos las reglas básicas o sea la estructura básica de la sociedad hace falta además un compromiso personal netos digamos que debe estar presente porque si no no está y eso es algo que por ejemplo uno puede decir que acá hay un punto que es crucial para el tema de la comunidad que vamos a ver hoy que es eso también debe ser creado digamos una sociedad igualitaria necesita centralmente de ese tipo de estos uno de los de los libros que no traje acá creo que es otro libro súper interesante y de los últimos que publica Cohen y que tiene desde el título digamos esa mirada irónica que él tenía desde siempre el libro se llama If you are an egalitarian how come you are so rich básicamente si usted es un igualitario ¿cómo puede ser tan rico? y en parte había una crítica que él le hacía a un colega digamos que le dio algunos cubos en Oxford que era Borkin que era una persona súper igualitaria pero que al mismo tiempo era millonaria y Rawls digamos bueno Borkin en buena medida lo voy a mostrar otra vez digamos puede ser visto como el proletiano del derecho y Cohen en su debate con Borkin digamos le dice este punto que es para ser igualitario no basta con argumentar a favor de una igualdad muy fuerte y respetar a pie puntillas todas las reglas digamos de por ejemplo pago de impuestos enormes que una sociedad igualitaria le exija no, no digamos porque no se justifica que usted tenga este tipo de actitudes en una sociedad igualitaria no basta con que usted respete las reglas igualitarias por la estructura básica por ejemplo los impuestos en una sociedad súper igualitaria hace falta que además que tenga una actitud entonces qué sé yo para volver irónicamente sobre el tema de Borkin Borkin muchos lo llamaban bueno siempre fue visto como un autor un pensador súper igualitario pero también era muy convivante digamos era una persona digamos de gustos caros etcétera y bueno bueno le dice acá hay un problema no basta con que usted simplemente digamos argumenta a favor del igualitarismo y esté dispuesto a cumplir con las reglas de la sociedad igualitaria hace falta que en su vida cotidiana usted además tenga ese tipo de compromiso o por lo menos en la sociedad igualitaria requiere que esté presente no solamente gente que va a respetar las reglas sino gente que tenga un etos digamos que implique jugar de un cierto modo dentro de esas reglas no solamente respetarlas entonces en ese sentido los personales políticos forman parte del problema no es una cuestión entonces simplemente la cuestión del carácter pueda ser dejado de lado o puesto entre paréntesis entonces en esto es que les decía que en Cohen en el desarrollo de su vida académica va tomando cada vez más peso esta cuestión del etos esta cuestión del carácter y esta cuestión de los principios morales al punto que digamos parte de sus últimas lecturas o digamos presentaciones tienen que ver con el ensayo sobre la religión inclusive sobre el cristianismo y es lo que él dice como reflexión sobre entre comillas los corazones en el sentido de que bueno él lo dice precisamente lo que a mí me causaba enojo molestia que eran todas las cosas cuando yo era digamos chico que escuchaba el discurso que era de las otras tribus digamos que hablaban de bienaventurados y las personas hay que abrir el corazón y a mí me parecía ridículo bueno pero fui tomando mayor conciencia de que ahí hay algo importante o sea que es como que la filosofía política fue abandonando la cuestión del carácter yo una vez le pregunté digamos si bueno eso como lo vinculaba él con la trivia republicana la trivia republicana en buena medida tiene un punto de anclaje del central y hemos visto varias veces acá el republicanismo pero seguramente es otra teoría que es recurrente en nuestro seminario y el republicanismo uno de los puntos alrededor de los cuales gira es la cuestión del carácter es la cuestión de las virtudes la cuestión de la virtud cívica y con digamos como que él decía mirá sí ahí claramente hay un vínculo entre lo que yo hago y el republicanismo pero él lo pensaba de otro modo y desentendido de lo que eran las discusiones que se estaban dando en la filosofía política republicana en el momento es yo tengo este interés lo llevo adelante y sí entiendo que ahí hay un puente pero la verdad que ni me preocupé en leer demasiado sobre lo que dice la teoría republicana contemporánea pero en todo caso sí que para la teoría republicana en filosofía política digamos un punto central es el tema este de las virtudes o sea es otra vez necesitamos ciudadanos de un cierto tipo dispuestos a ponerse de pie etcétera y eso requiere acciones para los que estuvieron también la vez pasada una de las discusiones que había quedado abierta la vez pasada era esto que yo no quise poner demasiado el acento pero es una nueva discusión que en todo caso conviene tener abierta que es todo ese tema que también es absolutamente crucial cuando hablamos ahora del tema del camping que es el tema este de si una filosofía política tiene que comprometerse con una teoría de bien y esto te parece un tema menor es un tema que ha marcado la historia de la filosofía política y ha marcado la historia del liberalismo porque el liberalismo uno de los puntos centrales yo diría del mejor liberalismo es no se metan y no le permita al Estado nunca que se meta con la cuestión de la concepción del bien esto es que las personas deban ser de determinado modo y entonces el Estado como tienen que ser las personas de un determinado modo tienen que ser empujadas por ejemplo por artefactos acciones del Estado para que tengan moldeados para que tengan determinado tipo de convicciones entonces ese es un tema que ha sido tal vez el tema de división entre liberalismo y comunitarismo o liberalismo y republicanismo que es el liberalismo siempre hace esta distinción entre lo público y lo privado el Estado no se tiene que meter nunca en lo que tiene que ver con la moral privada con las cuestiones digamos personales el artículo 19 de la Constitución Argentina bueno en realidad es eso es decir acá bajamos la cortina acá el Estado no se puede meter y para el republicanismo para el comunitarismo para el joven no digamos esas cuestiones son totalmente centrales para todo lo demás lo personal es político entonces esa barrera que el liberalismo y yo creo que ahí hay una cuestión central una de las críticas que hoy vamos a ver que centrales que le hace Ron Soni a Cohen tiene que ver con eso que es Cohen supone como muchos socialistas una idea del bien muy pesada y es al que ver o sea estamos dispuestos ya llegamos a esa discusión estamos dispuestos a vivir en una sociedad de ese tipo que tiene ese tipo de exigencias sobre nosotros o sea que nosotros además de eso pagar impuestos tenemos que tener la disposición de salir a llevar al otro digamos sin esperar nada a cambio o sea todo eso está referido por una teoría de la justicia y además eso implica o sea el punto dos es el Estado tiene que enojarse conmigo de hacer algo conmigo si es que yo no estoy comportándome digamos del modo que se espera que yo me comporto entonces ahí esa cuestión que es lo que ya la vez pasada mencionaba como el vínculo entre lo correcto y lo bueno o sea tiene que meterse una teoría de la justicia en una teoría de lo bueno esto es hay que abrirle esa puerta al Estado entonces Cohen claramente es de lo que piensa que una teoría de la justicia incluye digamos una concepción del bien muy robusta entonces ahí hay un tema que es crucial y sobre el cual yo diría tenemos que volver entonces eso es para decir en todo el trabajo que él hace de crítica a Rol el hilo que empieza a tirar es el hilo de los incentivos de ahí el tema del carácter el etos y yo creo que eso inaugura una línea de crítica sobre Rol que nadie había llevado tan lejos y que había implicado un impacto tan profundo sobre el etos y llegamos ahora digamos saltándonos cosas pero tampoco es que él escribió muchísimo más que sobre estos grandes temas cuando habla del etos en otra parte se refiere a que el egoísmo es parte inclusive de los niños como que está intérsecamente como en su base no es una contradicción eso no es una construcción cultural ser egoísta o no uno puede decir que puede ser comunitario o podría ser egoísta no, pero bueno digamos ya estamos en el terreno este del camping trip y yo creo que una de las grandes contribuciones del jovenito este del libro del socialismo y de por qué por qué podría tener sentido el socialismo es decir hay normalmente ataques al socialismo como que es algo indeseable y sin embargo bajo cierto tipo de condiciones cualquiera de nosotros es tiene inclinaciones socialistas y ve a quienes no se comportan de ese modo como un horror y eso es algo que o sea es la apelación a un ejemplo que cualquiera de nosotros puede ver como razonable y entonces la idea es esa es bajo cierto tipo de condiciones o sea eso es totalmente deseable entonces no es que este es un mundo pero ahora vamos a ver los problemas de ese los problemas que le marca ronzón y los problemas que le podemos matar pero es lo que quiere decir es normalmente lo que se dice es que esto es una teoría indeseable yo lo que digo es que si hay un problema es un problema de visibility digamos de ver si es posible cuál es la tecnología que necesitamos para digamos construir algo que es intrínsecamente deseable entonces no es un mundo o sea sobre todo después de la caída del muro todo lo que se viene a decir es el mundo del horror el mundo de la opresión el mundo del digamos del estado que te aflixe y demás y dice no no es algo que todos vemos como absolutamente deseable interesante y demás y es más vemos que quienes se comportan de otro modo más egoístas nos parece repudiable pero cualquier persona no solamente a mí entre paréntesis él digamos el cuarto dice no fue nunca nunca le gustó el campamento odiado el campamento de su juventud y demás pero dice entiendo perfectamente ese tipo de situaciones y veo algo que cualquier persona debería ver como natural que es que en esa cultura de compartir y demás todos podemos participar sentir eso como felicidad y como compartible con nuestra libertad entonces esa idea del mundo opresivo no la veo dos cositas más y yo termino mi presentación una súper importante y me voy quedando ahí es en el cuentito del del camping del campamento hay muchas notas pesadas por abajo una tiene que ver con el tema de la concepción del bien ¿no? y esto es lo que está vinculado con esto del etos entonces está ahí claramente vinculado este ideal socialista que va poniendo con una concepción del bien que es muy pesada y entonces ahí hay un tema sobre el cual merece que pensemos el otro tema que es pesado que está por detrás del del análisis es en relación con digamos lo que sería el presupuesto básico del tipo de igualitarismo que él defiende en esto digamos es el último que digo digamos que es sobre su vínculo con el igualitarismo y qué tipo de igualitarismo él defiende el tipo de igualitarismo que él defiende es un tipo de igualitarismo yo diría un paso más allá que el de errores de errores básicamente por el digamos el agregado de este valor de comunidad como han visto digamos para él la idea esta del campamento refleja lo que son para él los dos grandes valores del socialismo que tienen que ver con igualdad y comunidad comunidad es claramente el valor que le falta al liberalismo humanitario pero la otra pata es la igualdad y en términos de igualdad él a pesar de esas críticas a Rawls básicamente suscribe una teoría a los Rawls en todo caso él dice Rawls no ha sido tan consistente como debió haber sido con su propio mundo de pensamiento pero digamos hay un artículo muy lindo que se llama sobre su pasaje a una visión desde el marxismo al liberalismo igualitario y él digamos de sus desarrollos él dice yo diría en los últimos 20 años de su vida cómo él se siente que bueno no abandonó lo que él llama en el título del artículo a partial demise un parcial abandono del marxismo hacia un liberalismo igualitario a Rawls ¿cuál es la idea igualitaria Rawlsiana que la rescata es la que tiene que ver con una intuición que para mí es la que resume lo central de Rawls y es esta idea de que la vida de las personas debe depender de las elecciones aquellos de las personas son responsables y no de sus circunstancias cosas que ellos han buscado y entonces normalmente las teorías igualitarias se quedan muy atrás de esto y el gran avance del pensamiento igualitario con Rawls es esto es resituar cuál es el lugar del igualitarismo piensen en esto que es un poco lo que dice Cohen en el libro en un primer momento lo que podría llamar un igualitarismo más de derecha o más conservador lo que decía es bueno lo que hay que hacer es eliminar las discriminaciones básicas cuando la ley por ejemplo distingue entre blancos y negros mujeres y varones bueno saquémonos de encima todo eso y entonces este primer igualitarismo más si se quiere conservador se concentraría con ese primer paso importante el igualitarismo y se nos hace muy poco bueno un igualitarismo más fuerte lo que busca es bueno que las personas tengan iguales posibilidades de educación de trabajo igualdad de oportunidades entonces buscar una mayor igualación de las personas en términos sociales bueno Rawls diría también muy poco digamos porque entre otras cosas también los talentos son cosas que nosotros no merecemos y fíjense como en ese sentido Rawls va más allá de Marx porque para Marx la idea es somos dueños de nuestras capacidades somos dueños de nuestro cuerpo y somos dueños de lo que producimos con nuestro trabajo y en Rawls es no para nada tampoco eso o sea vos no sos dueño de tus talentos tus talentos en una frase muy dura que no si por ejemplo lo va a criticar muchos Rawls es los talentos van a un acervo común y vemos cómo hacemos para que sirvan al priorizar de todos con este tipo de hiperitalismo que es básicamente la idea de las desigualdades producto de circunstancias no elegidas no son justificables esto es entonces no se justifica que vos saques ventajas por tu color de piel como no se justifica que vos saques ventajas porque sos mujer o varón como no se justifica que vos saques ventajas porque tenés más capacidad o porque naciste con más talentos no se justifica nada de eso entonces si una sociedad no regula sus instituciones de modo tal que vos seas dueño simplemente de tus decisiones tus elecciones y que digamos neutralice todo lo que son cuestiones circunstanciales no es una sociedad justa entonces ese es para muchos el punto de llegada de liberalismo Rawls es el que digamos en teoría de la justicia más hace explícita esa idea bueno Cohen en buena medida con las últimas que mencionamos recién digamos suscribe esa idea más la cuestión de la comunidad bueno hay dos y también cosas para decir es impersonal para mí extraordinario y admiran esto también para contar pero yo me quedaría con eso que es esta idea de en su visión sobre la igualdad que es lo que nos muestra a través del ejemplo del camping es que se trata de un modo de organizarse que es compatible con muchas de nuestras intuiciones compatible con cosas que a cualquier persona le puede interesar le puede parecer bien y compatible con que llevemos adelante muchas elecciones personales sin ningún problema y fíjense digamos cómo es que funcionamos en un campamento en donde eso tratamos de neutralizar las cuestiones de la circunstancia vos no cocinás bien no importa cocino yo vos sos bueno cazando bueno andá vos a cazar vos sos bueno rompiendo nueces bueno vos sos el que rompe las nueces ah yo hice más trabajo que vos no importa comemos lo mismo que te voy a cobrar más porque vos trabajaste un poco menos porque te tiraste a dormir la siesta bueno una vez que viene no duermo la siesta pero digamos es esa idea de entonces hay por un lado las o sea el jueguito el campamento es un jueguito en donde ponemos en marcha un comportamiento igualitario muy fuerte acompañado con cierto tipo de actitudes con netos digamos también muy fuerte y eso es totalmente imaginable y deseable y en todo caso si queremos que eso se traslade a una sociedad mayor bueno tenemos que ver cuál es la tecnología entre comillas que necesitamos para que eso sea posible pero es algo es un mundo que es completamente deseable y compatible con nuestras intuiciones bueno me quedaría por ahí para abrir el debate y en todo caso vamos a leer cosas de otra densidad digamos en la medida que se sale en el debate pero de lo que han leído digamos cómo reciben o cómo les parece qué tipo acertamiento ven por donde quieren que empecemos para discutir un poco sobre su encabazo quizás dudas que se mantenera preguntando a Cohen creo que algún punto ahí en esto último que vos sintetizabas es bueno que es como la preocupación tibia qué sucede con los free riders aun cuando se puede hacer una eventualidad o una excepción en un principio que me parece que todas las teorías que atacan estos estos enfoques se basan mucho en la idea de esta persona que decide dormir la siesta las 24 horas y por otro lado uno de los puntos que me interesó como en la respuesta o en el análisis de Ronsoni es esta idea que al camping todas las personas que participan de este evento deciden ir mientras que en la sociedad uno se encuentra y yo me decía bueno en una sociedad uno se beneficia el individuo se beneficia de la vida comunitaria y tiene la opción de irse de esa vida comunitaria como respuesta a Ronsoni yo decido ir al campamento pero también puedo decir irme de la vida comunitaria y no ser beneficiado por vivir en comida lo cual me parece muy exigente como a una persona decirle bueno entonces aislarte si no querés obtener beneficios si no querés obtener beneficios de la sociedad o los obtenés ¿por qué Ronsoni no estaría contenta con lo que vos decís? claro perfecto o sea lo que vemos de discontinuidad entre el campamento y la vida es que de la vida no nos podemos ir y lo que nos parece espectacular divertido interesante el campamento es porque dura un fin de semana porque no podemos ir en cualquier momento que eso en la vida no pasa en la vida familiar que es el ejemplo digamos donde ella se sienta eso no pasa entonces lo que le dice es bueno hay problemas de factibilidad hay problemas de desabilidad digamos en cuanto a lo factible es esto estamos dentro de condiciones que son mucho más complicadas en términos por ejemplo del éxito del irse del campamento y en términos de desabilidad eso en la vida cotidiana querríamos una vida en la cual nuestra libertad esté de ese modo digamos reducida en cuanto a que esto que llaman el co-humanismo digamos básicamente tenemos un compromiso básico que vamos persiguiendo pero bueno en la vida cotidiana tenemos mil cosas que queremos hacer queremos cultivar nuestros amigos queremos descansar queremos seguir nuestro trabajo queremos estar en pareja queremos y eso no es compatible con el estar un sentido de contribución tan fuerte con la vida común a mí me interesa que lo pensemos eso críticamente o sea no creo que esté sacada la discusión cuando no son pero me parece que hay conjuntos importantes pero no sé si satisfacía lo que vos preguntabas o vos ibas por otro lado no estaba pensando un poco en eso de que la vida de la vida familiar la única opción de aislarse de eso es yéndose apartándose y que me parece que es una exigencia muy fuerte para el individuo digamos decir bueno dejo de dejo de rendituar o de tener beneficios de de esta vida comunitaria ¿no? no y después decir el tema este que tampoco te respondí del freerider eso también digamos que es la persona eso como que quiere estar comiendo la fiesta todo el día ¿y qué hacemos con eso? no en el igualitarismo ha habido toda una reflexión en torno a eso un poquito de pega de costado sobre el puente o que digamos es una discusión que él mismo sugiere en entre líneas ahí del capítulo que es Philippe Amparis por ejemplo que es de las personas que fue de los ideólogos de lo que acá llamamos el ingreso básico él tuvo esta idea del basic income y él tenía esta idea de que eso como que había que hacer había recursos suficientes como para asegurar un bienestar básico a todas las personas y él era compatible con que se le pagara entonces a todas las personas con un salario básico esa es la idea original del basic income y eso implicaba que si una persona quería estar todo el día dedicado a hacer ser bueno cosas de esa persona digamos hay recursos suficientes como si usted quiere contribuir bien y si usted quiere hacer ser de hecho graciosamente el libro principal de vampiris en la materia tiene la tapa digamos un tipo haciendo ser ¿no? y este no y Cohen yo creo que muchos de los igualitarios tienen un problema con eso porque no digamos necesitamos eso no es una actitud para asumir cuando tenemos digamos algo de contribuir en todo pero en todo caso digamos no es que hay que hacer un lavado del cerebro pero sí que tiene que haber condiciones como para que las personas se sientan comprometidas tengan ese tipo de compromiso en la comunidad porque ese tipo de actitud es un problema no es esperable lo que es lo que es lo que ha habido el futuro Cohen te podría decir es que qué sé yo si estamos en el campamento bueno qué sé yo todos estaríamos choqueados con que alguien asuma la actitud por ese estilo lo veríamos como un problema y en todo caso o conversaríamos con vos pero eso forma parte de un problema o sea hay claramente espacio de libertad y de divergencia y de que podamos hacer esfuerzo diferente le importa tranquilo porque yo te suplanto pero digamos otra cosa es que vos nos quieras sacar a ventaja todos nosotros cuando estamos el juego es otro que por supuesto para que el juego pueda ser otro se requieren un montón de cosas que no nacen de un repollo y que pueden requerir digamos yo ve Cohen ha trabajado menos sobre eso pero en ese tema está pueden requerir cierto tipo de acciones del Estado para ayudar a eso pero sí entonces lo que diría es y acá volvemos sobre el tema de la distinción público-privada forma parte del problema eso no puede ser visto como a mi conducta privada y acá déjenme tranquilo digamos tu conducta personal es tema importante cuando hablamos de qué tipo de sociedad vamos a vivir una cosita respecto de la apreciación de él sobre el tema de los freeriders también yo creo que creo que ahí lo que respondería Cohen es que además de lo que dijimos Roberto es que es un problema de viabilidad o sea el objetivo de Cohen es todas las críticas que se le puede hacer al campamento al modelo del campamento son críticas no de deseabilidad sino de viabilidad la sociedad es más grande hay más personas bueno por eso no es viable pero es deseable bueno hay freeriders hay gente que va bueno por eso el modelo no es viable pero es deseable esa es la estrategia de Cohen por eso lo que estás a decir no, no para pensarlo juntos yo creo que o sea la idea es esto que es posible y deseable en el campamento se nos hace difícil de trasladar a la sociedad y ahí está tu punto pero él está insistiendo con una cosa que es no, también en el campamento este tipo de cosas ocurren o pueden ocurrir o sea en ese mundo ideal podría darse ese tipo de circunstancias entonces no es simplemente el traslado que es entonces que vos ahí le dirías no, yo ahí digamos lo que a mí me parece que la estrategia de Cohen a lo largo de toda su obra ante estas objeciones es la misma es decir en mi modelo la gente estaría motivada por un espíritu igualitario y no habería freeriders y en mi modelo la gente digamos no sentiría la necesidad de escaparse porque tendría un etos es irreal si es irreal pero nadie me puede decir que no es deseable o sea me parece que es la misma fecha que usa también en el libro del 2008 cuando la idea es del trilema de eficiencia libertad versus igualdad que él dice bueno en mi sociedad la gente estaría motivada por ser no pero yo creo que si fuera así no sé en punto sería una escapatoria fácil ah bueno en mi sociedad vos entregarías el 99% de tu sueldo y lo entregarías y dirías me hago este nuevo el otro no o sea la idea es yo creo que justamente el ejemplo del camping trip es para decir alguien como vos podés ver esto que a mí me interesa como perfectamente posible y deseable entonces no es o sea porque lo otro sería como decir aquí tengo la de espada toma y gané porque tenía la de espada en el bolsillo y bueno está bien yo creo que no que es la idea de bajo cierto tipo de condiciones a cualquier persona le parecería repugnante digamos que es un poco lo que el ejercicio que yo creo que él hace a lo largo de la descripción del campamento si uno no contribuye para nada y digamos está esperando que lo demás le saque a toda la carne que van a comer todos y se comen solo y bueno no todos lo veríamos como una locura pero entonces no es simplemente ah porque este es mi modelo y en mi modelo somos todos buenos sino porque cualquier persona razonable en una escena tipo campamento si alguien se agarra al asado el pescado que juntaron digamos después de estar 20 horas pescando y se lo come todo él o se lo tira a los gatos porque quería divertirse que no es una locura o sea un día puede decir ah es un chiste pero digamos si no estás loco y cualquier persona puede ver como un loco entonces no yo creo que él quiere ir un poco más allá de eso que decir tengo la ancha de espada no sé no, 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 sí a ver yo lo que veo que en definitiva todo resta sobre una concepción de la naturaleza humana o sea este etos que Gwen llama un etos básicamente es la motivación a actuar por razones igualitarias y eso a mí digamos sí no sé si es un ancho de espada pero pero me parece que él recurre a esta idea constantemente porque él también reconoce y ve bien que el modelo socialista sin una cooperación voluntaria por parte de las personas solamente cierra con represión eso lo ve bien y por eso se toma en serio las libertades individuales y entonces por eso digamos él tiene que argumentar que la gente voluntariamente querría estar en el campamento que puede no sé a ver si es un ancho de espada o no me parece que va a depender de cuán viable va a ser que la gente o cuán razonable es la gente que la de eso no, pero a ver no sé está bien otra discusión para todos pero yo lo que veo que todo el objeto del ejercicio este del campamento es para decir bueno y no hace falta que estemos viviendo en utopía para decir a esta hay una utopía pero nunca no, no esto digamos tiene que ver no también páginas con el tipo de contribuciones que acorren sistemáticamente el imperio social en defensa de un socialismo posible o sea él de hecho en algún libro que le publicamos nosotros en la colegiante de política y derecho tiene un artículo que es vuelta a los principios socialistas bajo un socialismo y así que una muchas contribuciones al debate público dentro del partido laborista o contra el partido laborista digamos a él le interesó mucho hacer dentro de lo posible un académico de Oxford y qué sé yo de hacer contribuciones al debate colectivo y yo lo voy a decir no como para decir hay una utopía posible este digamos que está lejos de la idea es no esto forma parte de lo que es concebible para cualquiera y me parece que el ejercicio del campamento es eso y que es como destinado a mostrar la posibilidad una nota que tiene que ver con la tradición republicana que él ve como hermana pero sobre la cual él nunca se ha metido en la tradición republicana digamos la idea es el carácter en buena idea también es un producto endófeno de cómo están organizadas las instituciones ruso por ejemplo podría decir no es que la gente va a tener o presupongo que tiene virtud cívica porque ni modelo utópico no porque si los recursos están distribuidos más o menos igual tenemos instituciones que nos ayudan promueven la participación política y sabemos que las decisiones que se toman son decisiones que nos reflejan a nosotros bueno todos vamos a estar motivados a participar en política no porque seamos los grandes digamos este militantes de la política no sino porque las decisiones que se toman nos afectan a cada uno de nosotros y tu destino está vinculado con el mío y si te va mal a vos me va a mal a mí esto lo digo como puente digamos entre la utopía y la realidad que es un puente que tal vez fue más trabajado en la tradición republicana que Cohen pero digamos que a Cohen yo creo que le interesa y por eso es este ejemplo del campamento que es mucho de eso del carácter que vos preguntás también digamos tiene que ver con cómo estamos organizados eso insisto en Rousseau estaba bastante tematizado si estamos con igualdad de recursos entonces cuando vamos a votar yo no voy a estar pensando en mi y mi bolsillo porque mi destino está atado del tuyo y si a vos te va mal es que nos está yendo mal a todos entonces eso es cuando yo vote voy a estar pensando en el interés general entonces no va a ser porque yo soy el benéfico sino porque tenemos un sistema organización político económico etcétera que contribuye a que pensemos en común nuestros destinos están atados si vivimos en sociedades fundamentalmente desiguales lo que vos decidas no tiene nada que ver con lo mío y es más a mí me puede convenir que a vos te bajo del globo y te tiro a tierra ¿por qué? porque estamos en situaciones distintas completamente un punto que sí es relevante o más relevante para la discusión que es hay un trabajo hay un autor que es un canadiense si no me equivoco que es Joseph Cairns era una persona muy cercana a Cohen y era de las personas que más les veía y les revisaba los textos al Cohen tenía dos o tres personas de estas que eran como sus revisores y este Cairns escribió un libro que es como una utopía socialista y entonces Cohen lo trataba así como bueno el trabajo de Cairns se le encantaba pero estaba dentro del marco de la utopía total de una sociedad donde sabemos que nunca vamos a ser así pero lo que quería mostrar es que puede haber que hay un mundo imaginable pero es un mundo inconcebible Cohen yo creo que no está en ese terreno de esto que yo presento es una utopía no, no este es un mundo que está ahí simplemente digamos no lo hemos estado pensando bien no están dadas hoy las condiciones en términos de que están trabajando en otra dirección pero no es la utopía de Cairns entonces él veía eso como una utopía un trabajo digamos muy hermanado con el suyo pero a veces forma parte de la categoría de la utopía él no se veía trabajando en la utopía él se veía trabajando en cómo hacemos para ir de acá para allá ¿no? entonces y por eso bueno que se yo algunas de sus propuestas o sus trabajos de extendido de puente que no hizo muchos pero él por ejemplo trabaja más o menos en cercanía crítica con el socialismo porque se mueve en un momento el socialismo en mercado que impuso gente como Roden y demás y era eso o sea modos de organización que sean lo más cercano posible al alcance posible de tipo socialista entonces quiero decir él me parece que interesó trabajar en una situación como más cercana no utópica yo creo que eso como que resistiría que se identifique con lo que él veía en Caens por ejemplo es como utopía una pregunta él puede ser si no me malentendí ¿qué criticaba a los estados centralizados simplemente porque no se fueron más bien a las regiones o no fueron más puntuales en la organización? no, yo creo que su crítica fue siempre muy profunda contra bueno porque los refuerzos alismo real digamos y por gente que no se tragó el verso digamos o que no sintió simpatía por ese modelo digamos de la Unión Soviética y no me parece que un poco también lo que decía Ezequiel digamos o sea en él hay digamos sobre todo en la última larga etapa de su vida el suscribir un modelo liberal igualitario bueno hay un compromiso súper fuerte con la igualdad pero que está también atado a una idea lo que eran en Rawls o sea los dos principios son uno es el de máxima libertad compatible con la igual libertad de los demás y el otro es sobre la igualdad y las desigualdades que pueden llegar a justificarse pero una cosa es tratar el liberalismo igualitario son esas dos cosas y es más en Rawls claramente el primer principio es el principio de la libertad o sea entonces no es aceptable un marco de poder centralizado poder concentrado territorialmente digamos centralista no es aceptable en ese marco de la igualdad yo creo que hay un tipo de defensa de la libertad junto con un tipo de defensa de la igualdad que hace inconcebible inaceptable radicalmente el tipo de mundo que presentaba la Unión Soviética en términos de eso de poder político concentrado y electoralmente centralizado hay un repudio muy claro a eso los comentarios de cosas que han visto aunque sea no les parezca digamos no tenen claro que podamos aclarar colectivamente que les interesa que pensemos digamos en lo que han visto del estampamento que les ha sonado digamos como algo imaginable posible interesante ridículo no me 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 daba dudas pensar cómo definían cuánto querían juntar recolectar y si había personas que dijeran bueno ya juntamos suficiente y bueno más pescado menos y siempre bueno para que alguno quisiera más podría hacer un esfuerzo mayor por juntar más pensando en lo colectivo pero la duda que se me generaba eso que en realidad tiene que ver un poco más con lo que explicaba de la viabilidad no tanto con la viabilidad pero yo creo que la no sé es mi lectura del ejemplo de Cobra digamos que es presente este ejemplo para tratar de apelar a personas que simpatizan con un modelo igualitario pero no tienen muy claro digamos si esto es posible es deseable y lo que está tratando de decir me parece al menos la línea en la que estoy tratando de defender mi acercamiento a lo de Cohen es pensarlo vos digamos si te fueras en un campamento con tus amigos con tu gente cercana bueno digamos qué sé yo podría ser o sea que si nos queramos no sé dejando hasta el juego de la mañana bueno pero qué sé yo cualquiera le diría no ya tenemos suficiente para la comida o no vamos a hacer otra cosa y no diría bueno no te pagamos dos mil pesos y te quedas pescando mientras nosotros vamos a jugar al voley no vamos todos entonces esa idea yo creo que el juego de la propuesta es personas sensatas como cualquiera de nosotros con preocupaciones igualitarias bueno cómo actuaríamos ahí qué cosas veríamos como ridículas qué cosa nos parecería interesante qué cosa nos parecería digamos inaceptable yo no podría entrar en los de qué pensaría Cohen sino qué pensaría cualquiera de nosotros que tiene inclinaciones igualitarias pero es eso no soy y me puede decir mira este jueguito está perfecto para los 10 minutos el día y medio de la noche que pasamos juntos en el armamento pero no me digan que todas las semanas vamos a estar así porque no es uno loco digamos entonces sobre eso me gustaría que pensemos pero sobre los detalles eso yo creo que en vez de preguntarle a Cohen preguntémonos a nosotros hagamos el ejercicio imaginario de qué pasaría si nosotros vamos un fin de semana con los amigos y alguno se quiere trabajar más o no quiere que juguemos al fútbol o qué pasaría bueno qué sé yo charlaríamos o unos se quedan jugando a las cartas y los otros bueno vamos a tirar unos tiros al arco pero lo hablaríamos y eso forma parte de o sea que personas sensatas podemos imaginarnos inmediatamente en un mundo así y no lo vemos como un error sino como algo que es interesante y donde los comportamientos tipo egoísta de qué sé yo te paso la velata así viendo pesos son inconcebibles una locura o sea a nadie se le ocurriría salvo un loco un economista digamos como te puedes decir entonces grosímil ¿qué le digo? que no te escuchan no pero bueno me dijo alguna cosa me parece eso como que apega o sea la idea es algo que cualquiera de nosotros puede participar no es que me sintemos qué me dice con sobre esto sino eso qué haría qué pasaría con nuestros amigos pero insisto creo que el problema está ese porque va a ser un traslado más allá del fin de semana ¿no? a ver volviendo un poco a este planteo de Cohen y a la crítica de Ronzoni que al final ella plantea ella ella plantea una cuestión respecto de creo que ese contexto limitaría o podría llegar a limitar cuestiones como la creatividad o distintas virtudes de las personas lo plantea como un escenario incompatible con de mucha gente apenas lo trasladamos digamos más allá de la experiencia del fin de semana digamos llegamos a una que tiene un poquito más de continuidad en el tiempo y empieza a crujar o sea un poco sería ahí la que empieza a crujar por todos lados a cualquiera de nosotros o sea de algún modo ella se le planta en ese juego y dice bueno ok está perfecto ahora empecemos a hacer el traslado bueno lo pasamos a la familia en donde y el ejemplo es lindo ¿por qué? porque la familia como ya dice tiene un montón de cosas en común con el campamento que es también digamos en el matrimonio con hijos pongamos estamos dispuestos a hacer sacrificios cruzados y tenemos una idea digamos colectiva de que se o si mi marido recibe una herencia voy en otro para todos y si ah no puedo ir al trabajo ¿quién va a buscar a los chicos? no por supuesto que voy yo o si no me busco de la manera pero obviamente no lo vamos a sacar los chicos ahí y esa cosa de que nos relevamos mutuamente y nos ayudamos ah no yo tengo que trabajar con un examen bueno tranquilo yo me hago cargo de las tareas del hogar todo este tiempo que es por lo demás entonces hay un montón de puntos en común pero siendo que la situación ya es distinta porque tiene más continuidad en el tiempo menos digamos fácil irse de ese lugar y que se yo mientras bueno vemos que ahí empieza la cosa esta el tributarismo de gustos y digamos ideas distintas de vida que queremos hacer o sea no tenemos la vida dirigida a el vivir en contacto con la naturaleza no es el fin de semana estamos acá y es che hay que ir a por un lado que hay un montón de tareas y por otro lado digamos yo quiero desarrollarme profesionalmente quiero hacer mi carrera digamos quiero salir con mis amigos también y eso empieza a entrar en tensión y uno no puede ver eso como bueno es el de que somos unos egoístas no esas son las personas normales que somos digamos y eso entonces cuando ya tenemos varios objetos que nos interesa hacer bueno vemos que empieza a crujir el ejemplo o sea lo atractivo que podía tener o sea el ejemplo en todo caso la pregunta sería no es que esa pintura bonita que plantea Coe es una pintura que es buenísima para la escapada divertida del fin de semana que sabemos que es la excepción de nuestra vida no tiene nada que ver con nuestra vida Coe yo creo que quiere decir no eso tiene potencia para decir cosas más allá del fin de semana pero me parece que ahí un poco está el punto y me gustaría eso no sé ver qué intuiciones tienen ustedes sobre eso si lo del campamento es localizable exclusivamente la situación campamento o digamos yo tengo la apuesta de que pero bueno pero me gustaría escuchar un poco qué intuiciones tienen ustedes de lo trasladable que es a la vida del ejemplo de un campamento sería como lo experimenta lo que vos preguntás ¿cómo experimento yo estar en esa situación? claro pero la pregunta más yo creo que ahora más relevante es eso todos podemos imaginar o hemos ido alguna vez a acampamento o hemos ido el fin de semana con los amigos y podemos ver que eso no es algo ajeno a nuestras elecciones o cosas que no está ajeno a nuestra memoria o a lo imaginable pero la pregunta ahora es ¿cómo vemos la posibilidad de trasladar eso más allá del fin de semana? estamos en la intuición Ronsoni que es empieza a crujir todo de un modo que nos hace visible que el ejemplo del campamento es excelente para pensar el fin de semana pero no para pensar la vida o como diría Cohen bueno tenemos dificultades digamos de hacer esa transición y demás pero es concebible una vida movida de ese modo como yo diría como dice la tradición republicana ese es un mundo posible si no es que digamos es imaginable que se ha dado o que se da en pequeñas comunidades digamos que se yo no sé a lo mejor en los cantones suizos en los que pensaba Rousseau ese tipo de cosas lo que hubieran como digamos pudo ser parte de la vida normal de personas cosas por el estilo ¿no? en la articulación que para ahí se puede haber dado por ejemplo con el trueque es decir ¿dónde podría ser? ¿cómo articuló el campamento con el resto de la sociedad? ¿podría ser? o sea hubo intentos a otro sitio pero yo creo que a ver digamos a lo mejor creo que nos remite a cosas demasiado ajenas digamos no sería compatible por ejemplo esto reglas más igualitarias donde donde hay sociedades donde hay menos desigualdades entre las personas donde las decisiones las tenemos más cerca o sea para pensar no es imaginable como primer espacio de tránsito entre campamento y vida real digamos esto sociedades más pequeñas en donde eso hay igualdad de recursos hay igualdad de digamos la política está más cercana yo creo que por ejemplo en el mundo digamos en el que pensaba no sé Jefferson y muchos de los padres fundadores en Estados Unidos cuando recién nacía la familia independiente es imaginario y no es casual digamos que el republicanismo de estilo grueso en el sentido de fuerte haya jugado un papel tan importante desde los primeros días o los primeros años o los primeros tiempos pos independencia norteamericana en donde por un lado había la idea de que era posible el mundo de 40 años y una mula o sea que hay espacio suficiente para que todos tengamos nuestro pedazo de tierra una mula y una organización agraria digamos en donde somos más o menos compartimos o sea y eso yo creo que en Jefferson y en Paine escribiendo en Estados Unidos etc en propio Tóxico o sea había mucho esta idea de es posible o sea convivir en un tipo de sociedad así ¿no? la sociedad de truecle o enloquecida o de sino una sociedad digamos en donde sí había ciertas barreras al comercio había ciertas barreras pero bueno fue como yo creo que en Estados Unidos se ensayó en la pos independencia ese camino que enseguida yo creo que se trunca por distintas cosas porque yo lo veo o lo visualizo como que en algún momento hubo una bifurcación que muchos derechos Jefferson típicamente podían plantear que vamos hacia una sociedad igualitaria de los 40 crece una mula una sociedad más comercio mercantilizada etcétera y él decía no quedémonos en la primera porque el otro nos mata en términos del carácter en términos del compromiso con nosotros entonces él también parece interesante otra vez la carga estaba en la teoría republicana pero hay un puente muy fuerte con lo de COE que es había una sociedad igualitaria que estaba ahí al recance de la mano que tuvo mucho desarrollo lo que eran hasta un meeting los encuentros comunitarios en una sociedad igualitaria en términos económicos y muchos de los que vivían sobre eso desde Benkamin Franklin Jefferson Payne etcétera lo defendían en términos de esto contribuye entre otras cosas al carácter de las personas o sea nos interesa por el impacto que tiene en la vida cívica o sea en la creación del cultivo de efectudas cívicas o sea fue visto como una sociedad al alcance de la mano bueno claro nos arrasó digamos la organización si se quiere comercial ahí digamos yo hago una propuesta un punto sobre y me ustedes también escuchar de ahí y seguir el proyecto hay un artículo muy lindo de Esther que se llama From Here To There que es un artículo en defensa de las cooperativas y la organización cooperativa de la sociedad y un poco es una reflexión es posible pasar de este tipo de sociedades digamos como la que tenemos hoy capitalista etcétera a una sociedad más solidaria cooperativa etcétera y un poco el punto de Esther es que hay una dificultad muy fuerte como que el hecho de que o sea que el punto de partida de una sociedad o un mundo digamos capitalista te bombardea en contra por mil razones porque qué sé yo los de los ejemplos que él va transitando los obreros a los que vos educás y formás te lo contrata el país de al lado o te te lo sacaron entonces vos pusiste un montón de inversión en cultivo de cualidades y de digamos capacidades manuales y lo otro te le ponen un riesgo más alto y te lo sacó la idea es que en un contexto digamos no cooperativo es difícil que vaya a florecer en una economía cooperativa para decir algo ¿no? quiero decir yo creo que me parece imaginable una sociedad como esta que planteaba recién ¿no? Estados Unidos en la posa independencia creo que tuvo ahí a mano la idea de consolidarse con una economía más igualitaria más participativa con más compromiso donde el tema de la inclusión cívica era muy central el imaginario que tenía Rousseau a lo mejor era trasladable cosas que él veía a sus alrededores lo de Cohen digamos puede ser más difícil en el contexto de sabemos dónde estamos un poco como decía Esther en su texto digamos en el contexto de sociedades capitalistas globalizadas mucho más fuerte todavía o sea donde no es simplemente la fábrica de al lado se mueve bajo lógica capitalista sino que entonces digamos en vez de que acá estamos en la misma cooperativa todos ganando más o menos lo mismo a este trabajador que es buenísimo te lo llevan y te pagan 50 veces más y bueno se te va vaciando la digamos de trabajadores sino que además tenés una economía globalizada entonces a lo mejor es eso que bajo este contexto de organización global y bueno de una forma socialista que así sea virtualmente imposible pero porque se ha desarrollado eso no porque no sea concebible bajo digamos el tipo de personas que somos y las sociedades que podríamos perfectamente ser o que hemos sido qué sé yo no sé si entienden el punto esto es que lo que lo dificulta es que hoy está plantado en el mundo un tipo de economía globalizada bueno o mal nos gusta o no pero que conspira contra las posibilidades de una organización que se quiera regir por otra lógica más de cooperación e igualdad pero eso no quiere decir que no era posible y que bueno eventualmente no sea concebible pero a lo mejor hubo o hay pequeñas porciones del mundo donde se vive de este momento no es que es ajeno o forma parte de la utopía en un sentido muy interesante si digamos yo a ver los problemas que veo en el modelo del campamento de viabilidad probablemente sean más profundos de los que Cohen imagina digamos lo que fue la experiencia de los kibbutzim en Israel era un modelo colectivista se regían por el principio a cada cual según su necesidad y cada quien según su capacidad toma decisiones de democracia directa hay alternancia en los puestos de poder pequeños que había digamos creo que fue en el 77 que perdió el laborismo en Israel y perdieron los subsidios y tuvieron que mover esos sistemas más eficientes porque si no se caían es un poquito de la explicación de esto que decías que en un contexto que va para otro lado es muy difícil mantenerse claro bueno pero digamos el cambio de políticos significa digamos no hay más subsidios pero los subsidios no los producían ellos venían del Estado entonces en definitiva la viabilidad de los kibbutzim en su momento por más que muchos lo toman como un modelo y realmente fue un modelo increíble económicamente hablando hay quienes piensan yo no estudio mucho el tema pero hay quienes piensan que venían más de afuera que adentro de la viabilidad de los subsidios que recibían del Estado que de lo que se produció ahí entonces yo no voy a decir bueno no lo estudio bien el tema pero hay quienes piensan eso y es un tema para discutir para mí es un gran bueno y después el último punto que es digamos una de las cosas que que ven los economistas digamos que ve Hayek por ejemplo es que la viabilidad de los sistemas socialistas sobre todo tomando como ejemplo la Unión Soviética no depende de qué tan buenas sean las personas es decir lo que él argumenta es que incluso asumiendo que todos tienen espíritu igualitario que todos son buenos no hay forma de que cinco personas en el Estado puedan decidir cómo 40 millones de personas van a comerciar que ese es un conocimiento de tiempo y lugar pero yo creo que esa es una crítica más vinculada a la economía socialista soviética que al modelo que tiene Coen que es un modelo que inclusive por un lado pero por otro lado si tiene que decir algo de la economía su acercamiento crítico al socialismo es marcado fue por eso por entender que cierto tipo de idea de marcado tiene que estar presente pero que puede organizarse de un cierto modo que se mantiene digamos principios básicos del socialismo esto es Romer parece sería el ejemplo más claro que nos llevó más lejos no rechazaría en el idea de un Estado centralizado calculando y decidiendo cómo tiene cuál es el entonces la crítica de Caes me parece eso más como fuerte a lo que fue la economía soviética no lo de Chibusin lo retomo eso yo creo que es un ejemplo digamos como más actual de algo que quiso organizarse de ese modo y en todo caso el modo que lo presentas al menos hecho si viene de afuera o si por no 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 pero en todo caso lo que muestres un poco en la línea de lo que señalaba que ese contexto digamos va a determinar digamos que a lo mejor termine siendo socavado lo que es valioso pero no porque esto sea intrínsecamente o imposible o que requiera gente que está la utopía no es posible con gente real pero bueno hoy estamos en una organización mundial económica que a lo mejor hace eso que no podemos competir que digamos todos tenemos mucho más caro bueno pero no que necesitamos personas que son ángeles o sociedades que son utópicas en términos como están organizadas entiendo pero en todas cosas lo que incluso sería bueno discutir es qué tipo de medidas a nivel de normas serían conducentes a este ideal por ejemplo en principio sabemos que no sé autonomía municipal por ejemplo o sea devolverse el poder a los municipios a los comuneros quizá más fácil que dejarse comuneros que ir a la casa rosada etcétera o sea qué tipo de medidas no diría una cosa estamos un poquito sobre la hora y no quiero que la gente se quede más de lo necesario pero podemos tomar unos minutitos más y cerramos no sobre esto yo creo que un poco en la línea de esto que vimos antes si la economía si la base económica en el sentido es muy desigualitaria o sea si hay fuertes desigualdades bueno si en ese contexto de fuertes desigualdades económicas descentralizamos lo que tenemos es sali en Catamarca o digamos los caudillos provinciales que tenemos en Argentina o sea que es no es que ahí maximizamos la democracia sino que maximizamos el autoritarismo yo creo que hay como condiciones no sé yo me animaría a decir que hay cierto tipo de condiciones políticas y económicas que son indispensables para que esto pueda comenzar a ser imaginable entonces si no tenemos un cierto tipo de autoritarismo económico básico o sea que lo que vamos a tener es explotación y bajo el nombre de democracia acá digamos los santiagueños los hormoseños digamos así nos gobernamos cuando en realidad digamos que es el pseudo tradicional del tipo que está dominando todo el resto entonces ¿qué medidas hay que hacer? yo diría así la descentralización es buena si hay cierto tipo de condiciones previas yo diría bueno no sé si estuviéramos viviendo en Uruguay que es una economía en general más igualitaria bueno ellos dirían ah perfecto entonces descentralizar más es compatible con que gente en condiciones más o menos iguales se autogobiernen y eso sí podría decir bueno empecemos por ahí por ese tipo de cosas pero no me animaría a decir descentralización en un contexto de fuertes de seguridad no antes de estar hablando no sé me gustaría escuchar si alguna inquietud o duda o gusto o cosas que les haya interesado no sé ¿alguna cosa? un último comentario que me parece que cuenta o más un punto que para mí es muy acertado en cuanto a que él ve el problema entre el egoísmo y la generosidad él dice en el fondo me parece que uno de sus puntos de llegada es bueno el problema de cómo llevar un sistema como el del camping a una sociedad real en términos institucionales es que el modelo actual entendió muy bien y trabaja muy bien bajo la lógica del egoísmo y del miedo y que no sabemos cómo mover los incentivos personales hacia la generosidad bueno y ahí a mí se me genera toda la duda de hoy en día cómo se genera todas esas sensaciones eso sí una cosa que podría decir Cohen es digamos y mucho lo han criticado en esta lectura y alguna vez discutimos también con un profesor de acá con Pinchón sobre eso él tiene esa idea muy fuerte sobre que el capitalismo en el que vivimos digamos hay como dos grandes fuentes motivacionales y las dos son horrendas que son la codicia y el miedo entonces es la codicia de tener más y más y el miedo de que si yo pierdo me caigo por el abismo y no me recupero nunca más y entonces es un modo muy salvaje de motivar a las personas entonces una cosa que uno puede decir es es muy difícil salir de acá para ir hacia allá hacia un lugar más simultáneo pero un primer paso y yo creo que parte de la constitución de Cohen ha querido ir por ahí es decir bueno reconozcamos donde estamos parados no es que estamos parados en un mundo estamos parados en un mundo que se mueve a partir de una lógica que es horrible muchos le discutan no eso es una misión exagerada o pesimista yo creo que tiene mucho de eso pero él podría decir un punto de partida es eso es donde consiste que usted no está partiendo de una situación neutral y vamos a una situación arriesgada no estamos en una situación en donde si usted está digamos arriba de la colina se salvó pero si se bajó unos escalones es posible que esté en la miseria y condiciones de miedo y aún si está arriba de la colina digamos vive bajo esa lógica de que no me vayan a quitar el trabajo porque me quedo en la lona y mi familia se cae en la miseria y no te rescata nadie entonces no él parte digamos del trabajo de él ha sido ese mostrar bueno lo otro es deseable no es utópico pero además entonces una conciencia digamos de donde está parado está parado en un mundo que tiene este tipo de rasgos ¿no? él ha sido como muy insistente sobre eso también lo que él marca me pareció interesante pero a la vez se contrapone con el espíritu de solidaridad que muchas veces está en la gente que responde inclusive a veces superando el mismo estado pero a ti tanto de baja autoestima de que no puede organizarse de una cosa que hay razón digamos creo que o sea parte de los estudios económicos super pesados en los 80 sobre todo digamos lo que fue la escuela de Chicago y compañía se desarrolló bajo esa idea digamos de economía no clásica y el presupuesto del egoísmo racional y demás no yo creo que desde entonces hubo muchísimo trabajo más fuerte uno para decir los problemas de esa racionalidad el premio Nobel que estaba ganado en economía como el anterior o uno de los anteriores que ganó Kahneman los dos trabajaban sobre el tipo de problemas de la racionalidad la idea del individuo racional y que se llora que está montada sobre un dibujo que hace agua por todos lados pero además eso por un lado el modelo del individuo racional era super problemático pero además que no describe cómo es la gente porque la gente como que hubo toda una corriente que yo creo que es hoy más bien dominante que dice el comportamiento habitual es más como reciprocante que es la gente pone mucho y si le reciprocan responde entonces esa idea de que no que la lógica que siempre yo te saco ventaja es también como madre de lo que quiso hacer en la descripción era una mala descripción de lo que pasaba en realidad no solamente porque hay un montón de irracionalidades en cómo actuamos normalmente sino porque además hay un montón de la lógica de poner el cuerpo y poner el hombro digamos mucho más fuerte que lo que describía como natural o como propio la economía clásica bueno vamos redondeando ahí y no miren Cohen porque es un tipo claro interesante y profundo como pocos ha tenido la tierra de nosotros de nosotros de nosotros de nosotros muchas gracias 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 gracias